tu le vas a decir que cambias llantas, brecas, rim, todo wey y yo le voy a decir que yo hacía smokes antes wey si para ver si agarramos jale hey, how are you guys? habla español? oh si, es que yo y mi hijo andamos buscando jale el es llantero, brecas, todo, con las brecas yo hacía smokeschecks antes, mira, soy certificado de smokes y la tonta no, nada de chuecuras, así normales wey y cuando quieres empezar? ah, si tiene trabajo ahorita empezamos, empezamos duro y hacemos muchas caídas si? es mi hijo? si, es mi hijo, lo tuve bien joven esta guapo? anda de suerte porque ando buscando ahorita chalales tengo para usted pero... pero quien es ángel wey? paligo, paligo se lo doy mañana si, mañana porque todavía no sabes mucho pero... usted si se ve como señor de experiencia pues así? no, si nosotros la vamos a trabajar duro vamos a estar, no break, no nada puro trabajar, neta ok, vamos a empezar venga, yo les voy a levantar esa troca darle esas llatas oye, tu botón, neta donde estará? ok, deje de buscarlo vale guardo! donde estará este? guardo! guardo! te lo veo el buen que podría... ayela este compa oye gordo! oye! oye! oye compa! quito compa! tenemos que hacer break que se aque? donde? de afuera? ya tenemos 2 horas que empezamos oye pero usted me dijo que viniera a trabajar si, pero por ley los tiene que dar break pero usted me dijo que no había nada de break por ley es 15 minutos cada hora ya son dos horas son dos brinds traje mi hijo para que para que mire que trabaje también duro acomoda bien las llantas esas que acomodaste y esas llantas ponmelas estas las quieres acá? si por favor, gracias ahorita voy a trabajar de industria, aquí vinimos de trabajar te voy a hacer feria compa muchas ferias te voy a hacer compa, vamos a hacer feria aquí este puto está bien dinero fácil